Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. Y yo señor, ya hemos llegado. Oh, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto le debo, señor taxista? Pues son 20 euros. Vale, ¿puedes esperarme un momento? Es que... No, no puedo esperar. Me acabo de... ¿Pero qué? Me acabo de mudar y tengo la cartera arriba en mi casa y no puedo pagarle ahora, pero tardaré un momento solo, ¿vale? Ah, bueno, vale, pero con una condición. Dígame. Dígame, que se lleve esta. Vale, venga, hasta luego. Ahora vengo, señor taxista. Espera ahí, por favor. Ay, bueno, aquí estamos en mi nueva casa. Bueno, es un poquito tarde, pero supuestamente aquí hay portero, así que voy a tocar la puerta. A ver si me abren. Ah, hola. ¿Es usted el portero del edificio? No, soy Alfredo, el presidente de la comunidad. Ay, perdone, perdone, señor Alfredo. Hola, soy el B, encantado. Sierra, sierra, que entra el fresquillo y uno a estas edades ya no está para coger fresco. Vale, perdone, perdone. Perdone por venir esta tarde, pero es que el taxista ha tardado un poco y encima con el equipo. El pase y todo eso, pues bueno. Estaba aquí recogiendo el correo. Ah, vale. ¿Y el portero dónde está? ¿Por qué esto está cerrado? Eh, no, está de vacaciones, todavía no he llegado. Viene mañana. Ah, bueno, no pasa nada. ¿Y qué hace usted despierto tan tarde, señor presidente? Porque estaba aquí, bajé a tirar la basura y recogí el correo que cada vez la factura de la luz está más cara. No sé hasta dónde vamos a llegar. Ya, pero me han dicho que esta zona es muy barata, así que bueno, me he venido aquí a vivir. ¿Es un buen edificio? Bueno, esto es un edificio histórico. Date cuenta que tiene más de 200 años. ¿En serio tiene más de 200 años? ¿Y no le han hecho reformas ni nada? No, es que el ayuntamiento no nos deja. ¿Podemos subir el ascensor? No, está estropeado. Ah, o sea, ¿no funciona? ¿Y cuándo lo van a arreglar? O sea, es que hay que ser de rama y aquí son un poco tacaños, vamos a decir. Ah, bueno. Creo que mi piso era el segundo A, ¿puede ser? Sí, sí, en efecto. El dueño me dejó las llaves para... Ah, ¿tiene usted la llave? Sí, sí, sí. Ah, muchas gracias. Me la dejó esta tarde, lo dan mudanza. Ya dejaron todas sus pertenencias en el piso. Ah, ¿y han colocado todo o no? ¿O no lo sabe usted? No sé, yo les di la llave porque me decían que venían de parte del dueño del anterior dueño. Ah, vale, bueno, no pasa nada. A ver, esto no es, ¿no? Este es el primer piso, ¿no? Este es el primero. Vale, vale. ¿Y usted dónde vive? Pues yo vivo aquí. Ah, ¿usted vive aquí en el primero B? O sea, que está aquí debajo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué demonios? Pero niño, ¿pero qué está pasando aquí? Vamos a ver, pero ¿quién eres tú tan divino? ¿Pero quiénes son ellos? ¿Quién eres tú? Hola, yo soy Elbe, el nuevo vecino. Hola, Elbe. Pero no me pegue, por favor. Hola, Elbe. ¿Cómo te llamas, niño? Hola, Elbe. Hola, Elbe. Soy Bebeka. Hola, Elbe. ¿Bebeka? ¿Qué nombre es ese? ¿Bebeka? ¿Bebeka? Es la primera que lo escucho. ¿Es un hombre indio? ¿Bebeka? Besón. Ah, Bebeka Besón. Yo soy Elbe. Sí, no. Encantado. Hola, Elbe. Hola, Elbe. Y este señor de aquí que va en taparrabos en... ¿Cómo te llamas? Mira, tú me puedes llamar como quien hace y cuando quieras, guapetón. Hola, Elbe. Pero, pero oiga... Es muy raro, no te acerques a él. Pero oiga, señor, que es usted medio desnudo aquí a las 12 de la noche. Mira, encima se ha puesto a llover. Es que... Hola, Elbe. ¿Sabes lo que es? En esta zona se duele mucho. ¿No será usted un exhibicionista o algo así? No, soy un cosplayer. Ah, es cosplayer. Es cosplayer. ¿Es usted cosplayer? O sea, le gusta el anime, el manga y esas cosas. Sí, soy un otaku. Ah, a mí también me gusta. ¿Qué hace el bebé? Pero, niño, no hagas esas cosas. Perdón, perdón, perdón. Está haciendo el Mickey Jackson. Por favor. Bueno, a ver, quiero llegar ya a mi casa. Quiero verla. Es que, bueno, solo la he visto en fotocasa, pero no la he visto en ningún lado más. Hola, Elbe. A ver, tiene usted la llave. El bebé este es medio bobo, ¿eh? Es un poco pesado. Es esta mi casa, ¿no? Es un bel mono. Este es su piso. Toma, Elbe. A ver. Oh, muchas gracias. Vamos allá. Oh, una nueva vida comienza hoy, chicos. Vamos allá. Hola, Elbe. ¡Guau! ¡Hola! Hogar, dulce hogar. ¡Cómo mola! Oh, está muy bien colocado, pero... Pero, ¿cómo se puede entrar? Pero, sí, sí, se puede entrar. Entrar, chicos, entrar, sí, sin problema. ¡Hala, un balcón! Ah, él ya ha entrado. Pero, chico. Pero, qué sofá más maravilloso. Se tira como en casa. ¡Eh! Ay, sí, está todo muy bien colocado, pero no entiendo por qué siguen habiendo cajas aquí. O sea, los señores de la mudanza no lo han colocado todo. Ay, esos señores irán para esta casa. Bueno, dicen trabajillo. Ah, pero... Pero, hombre, un poco de esencia. ¿Lo has entretenido a... Sí, me he entretenido. Me he divertido un poquito. Ah. Bueno, pues ya supongo que esto tendré que colocarlo después, sin problema. Pero bueno, vamos a ver mi casa. A ver, es que todo ya venía amueblado porque venía así la casa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oh, esto de aquí es mi cuarto. ¿Qué estás haciendo, bebé? ¿Qué te has llevado? ¡Hala, una cámara! ¡Qué época! ¿Qué te has llevado algo, el bebé? ¿Qué te has llevado? ¿Qué te has llevado, el bebé? Uy, yo no lo he visto. No digáis nada, no digáis nada. Bebé, ¿qué te has llevado? ¡Esa es mi consola! ¿Qué consola a mí? ¿Qué consola? Dame una cosa. ¿Quieres jugar conmigo a la consola? Ponla a su sitio y ahora jugamos, ¿vale, bebé? ¡Qué wew no quiere wew! Ponla a su sitio, por favor. Pero, ¿por qué habláis de consola? Yo tengo un consolador. ¿Eso te sirve? No, 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 no. Es una consola, una videoconsola. ¡Pero, por favor! ¡Qué indecencia! Es una videoconsola. Vídeoconsola. Pero, ¿qué retrógrado es? A ver, a ver, chicos, a ver, a ver. Vamos poco a poco. Yo quiero ver mi casa. Nada, niño, nada. Es algo que consuela. A ver, bueno, os comento. Consuelo, mira, como lo de abajo. Yo quiero que me consoléis. Chicos, podéis dejar de ignorarme, por favor. ¡Pero, hombre! Gracias. Bueno, a ver, os comento. Esta es mi habitación, ¿vale? Resulta que yo estoy estudiando ahora, pero no cierra por Alfredo. Gracias por cerrarme la puerta. Pero, bebé, por favor. Es un señor mayor. Respeta a los mayores. A ver, señor Alfredo, entre, por favor. Gracias. Bueno, resulta que yo ahora mismo estoy estudiando, ¿vale? Estoy estudiando magisterio. Quiero ser profesor. Y, bueno, pues, me gustaría aprender a ser un buen profesor. Y si me vas a estar con los niños. ¡Pero, hombre! Pero, niño, ¿qué haces? ¿Y tú qué haces ahí quedándote en mi cama? Pero... Estaba echándome la siesta nocturna. ¡Hola, mira! Me he subido aquí arriba. Pero, niño, baja de ahí. Pero que te vas a hacer daño. Que me vas a romper los peluches. ¡Sujetadme, sujetadme! A ver, baja. ¡Baja! Pero es que, niño, es que no paras. Eres un satimaki. A ver, os comento, ¿vale? Este de aquí es mi ordenador gamer. Luego está la cámara con la que saco fotos. Luego aquí tengo un mini win. Tengo aquí el monitor para jugar. ¿Veis que estoy jugando aquí al Minecraft? ¿Vale? Es un gran juego. Y luego, pues, tengo toda mi habitación decorada. Como les dije a los de la mudanza. Tengo aquí mi pecerita con mis pececitos. Los armarios. Que, bueno, están vacíos. ¿Vale? No me han colocado nada por aquí. Está todo vacío. Pero, niño, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Que no quiero! ¡Quiero jugar a pedazos de cabeza! ¡Es contra el mueble! Pero, niño, para. Niño. Niño, tranquilo. Bueno, vamos a seguir viendo la casa. A ver. Vale, aquí está el baño. Os podéis ver. El baño, pues, es bastante amplio. Tengo una ducha. Tenemos una bañera. Tenemos aquí el lavabo. El cepillo de dientes. La jabonera. ¿Por qué tienes tres cepillos de dientes si vives tú solo? Pues porque tengo... Porque tengo uno para por la mañana. Otro para por la tarde. Y otro para por la noche. ¡Hala, qué ordenado! Uy, ¿pero quién es ese de ahí? Ah, soy yo, pero qué digno. Es por el espejo. ¿Me das un abrazo? Ven para acá, niño. ¡No, quita tú, no! Le digo yo al viejecito. A mí, a mí, a mí, por favor. Yo es que tengo artrosis en las manos. ¡Que me abrazas, coño! Pero, pobre, pobre viejecito. No le hagas eso, por favor. ¿Qué quiero? ¡Que me deis ir a de cabezazos! ¡Que me deis de cabezazos, por favor! Bueno, Rancio, no te gustaría. A ver, bueno. Esta sería la segunda habitación de la casa, ¿vale? Y la última es esta. Pero resulta que, bueno, aquí no hay nada porque básicamente me sobra esta habitación, ¿vale? O sea, sería para algún compañero. O para poner a alguien. O alguien que suena vivir. Pero por ahora, pues eso, no viene nadie. ¡Abrazo, vecino! Abrazo, abrazo fuerte. Abrazo. Vale, vente por aquí. Y bueno, ahora, chicos, pues mira, ya que estéis aquí, pues os voy a invitar a comer, ¿vale? Así que tomar asiento ahí, por favor. Y ahora, pues, os traigo la comida. Uy, pero yo ya voy servido contigo, ¿eh? Vale, bueno. No, 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 no. No, señor. ¿Cómo te llamabas a todo esto? ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamabas? Ya te he dicho que me puedes llamar como quieras y cuando quieras. Ah, vale. Entonces te llamas ¿cómo? Eso no será tonto, ¿no? ¿Qué le pasa a Alfredo? ¡Aló, un balcón! ¿Qué hace frío en esta casa? ¿No entiendes la calefacción o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, chicos. Chicos, tomar, tomar asiento. Tomar asiento que os voy a invitar a comer. A ver, tomar ahí asiento. Pero si no se puede beber. A ver, ¿dónde tenemos aquí las cosas? Vale, aquí hay plátanos. A ver, la nevera. No hay nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. No hay nada. Pero ¿y dónde está la comida? Yo traje la comida y se la compré esta mañana. ¿Se la han llevado? ¡Pico! Y de hecho no han terminado el techo. ¿Qué es esto? Vaya. Voy a tener que poner una reclamación aquí. Porque es que eso no está acabado. Ay, esto me huele a mí a estafa. Esto me huele a mí a estafa. Bueno, chicos, sentaros ahí, ¿vale? Bueno, la única comida que os puedo servir es esa bandeja de frutas, ¿vale? Porque es que el resto de la comida, pues, no puedo sacarla de ningún lado. Porque se la han llevado, básicamente. Dígame. Voy a ver si voy a mi casa a buscar un pastel de zanahoria que hizo mi mujer Úrsula anoche. Ah, vale, vale. Perfecto. Espérete, que le abro la puerta, señor presidente. Y ahora vengo. Aquí comemos algo. Ahora vengo. Ahora vengo. Vale, toque la puerta, ¿eh? No se olvide. Vale, vale. Jugar con los Nintendos por la luz producirá epilepsia. ¿Dónde está el bebé? Epilepsia. Ah, está aquí. Ya se había encima de la mesa. Me gusta saltar por la casa. A ver, vamos a sentarnos, chicos, por favor. Pero este sofá no es un poco vintage? Toma, toma el asiento. Sí, es un poco hortera. Vale, ya han tocado la puerta. Madre mía, qué rápido sube el presidente, ¿no? No queremos biblias. Pero no, no le cierra la puerta, presidente. Pero, niño, qué mal educado. Entre, entre. En mi tiempo, los niños, si se portaban mal, le dan un... Un Capone en la cabeza. ¿Dónde vamos a llegar? Un Capone, ¿señor al mafioso? Aquí está. Pero si haces un Capone. Es un Capone, niño. Tienes que ir a clase. No me digas al Capone. Oh, muchas gracias. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Ahí. Vale, perfecto. Es bastante grande la tapa. Oye, ¿podés jugar con esta botella de vino? No, no, no. Eso no puede tomar. Eso no puede tomar un bebé. Eso no puede tomar un bebé. La he roto. Pero se... Pero... Mira cómo lo has puesto todo. Se ha roto todo. Yo no quería romper. Que era un Muechandón de 85. Me cago en todo. Demonios. Me cago en... Bueno, al menos nos queda tarta, chicos. Vamos a sentarnos aquí y vamos a disfrutar de esta tartita todos juntos. Ah, Bessi. Saludos de mi mujer, Úrsula. No se me ha trabado dispuesta hoy. Oye. No se preocupe, señor presidente. Ya la conoceré más adelante, ¿vale? No se mentido. En verdad tengo la botella. No. No, bebé. Pero bebé. Bebé. Ya la ha liado. ¿Qué hacemos ahora? Papá. Hola, papá. ¿Qué hace, niña? ¿Está abrazando a la maceta o qué? ¡Gracias! Música